¡Let's go! Hay más de un antropólogo que afirma que los mayas tuvieron contacto con Oriente o que los olmecas son de origen mongol. El verdadero intercambio entre México y Oriente se dio a través de la corona española en 1575. El verdadero intercambio entre México y Oriente se dio a través de la corona española en 1575. Ahora sí que estamos en este rincón japonés en la Ciudad de México. En plena Colonia Roma. En plena Colonia Roma. Estamos aquí en la tienda Mi Casa con nuestro amigo Adachi Naoki. Mucho gusto. Bienvenido. Tanto gusto, ¿eh? Además de la tienda tienen mucha comida preparada que la gente viene a comprar ya, ¿no? Sí, por ejemplo, sábado o domingo, aquí en este frente, en la tienda tenemos paridad. ¿Por qué no probamos este? Ah, sí. ¿Estos son? Un tipo de tempura. Tempura. Por la verdura. Por la verdura. Se llama hakiage. O este croqueta de carne o pechuga con queso. Es como mitad japonés y mitad mexicano. A esta tempura le vamos a echar la salsa. ¿Esta salsa qué tiene? Es consomé de pescado, salsa de soya y combinación de azúcar. Marco. La salsa soya no faltará nunca. Muy crujiente, ¿verdad? Muy crujiente. Crocante todo. Las verduras, mira, ¿no? Para desayuno, comemos más, por ejemplo, arroz onigiri, morita de triángulo de onigiri. Onigiri, camarón, anguila, verduras. Ah, pues podemos tomar uno a ver. Una de anguila. Yo voy a ver. ¿Cómo lo abres? Sí, aquí. Entonces esto y se envuelve en el alga. Sí. Es que no se viste las instrucciones. A ver, ¿cuál es? Y esto se come así, directo? Sí. Y adentro tiene cosas. Sí. Está rico. Está muy rico. Este año tuvimos 30 años de aniversario. 30 años tiene ya la tienda. Sí. Y ahorita surten tanto restaurantes como al menudeo, sí. Sí, menudeo, mayoreo y también tenemos restaurantes. Cafeterías. Bueno, ¿por qué no hacemos una compra básica para el día de hoy? Para llevar y hacer unos vegetales. Ándale, gracias. Esto, esto no, ¿verdad? Hongos secos. Sí, puede haber. Sí, puede usar. Hongos deshidratados. Vamos a llevarnos un aceitito de... De ajonjolí. De ajonjolí. Este es el vinagre que se pone al arroz cuando ya está cocido. Sí. Para preparar sushi. Arroz para sushi. Arroz para sushi. Pues vamos por las partes. A diferencia de China, las relaciones entre México y Japón tardaron siglos en concretarse. Y fue hasta 1889 cuando México y Japón firmaron por vez primera un acuerdo de cooperación. Duraz, esto necesitamos... De esto vamos a necesitar varias explicaciones. Esto es cebolla, ajo. Una cruza de los dos. Cebolla. Es una cebolla. Y esto van a ser nuestras hojitas para, eventualmente, cocheo, unos sushis. Ah, perfecto. Sí. Y el sake, vino de arroz. Necesitamos... Abrimos... Llegando, abrimos su sake. Perfecto. Listo. Gracias, eh. Gracias, gracias. Actualmente, la comida japonesa es una de las favoritas de México. Además, hay que destacar que el sushi, siendo comida rápida, tiene gran sabor y calidad nutritiva.